Y vente conmigo, no me importa si besarte, sea un delito, sea un delito Haciendo el amor de tu cuerpo, hasta que no olvides mi nombre y tú y de mi corazón Tú tienes tu parte amor, tú tienes tu parte amor, yo te pido beber y de mi corazón Tu cabista en el bar, tu cuerpo angelical, tu carita diciendo que querías pecar Y vente conmigo, no me importa si besarte, sea un delito Y vente conmigo, no me importa si besarte